Muy buenos días. En esta ocasión nos vamos a referir a los fundamentos de la ética del investigador para una construcción teórica del conocimiento. Los autores de la presente investigación son los siguientes. Mónica Uribe, Dixon Alirio García Carrillo y Libardo Flores. Vamos a conversar y compartir conocimientos con respecto a lo que se considera que es la ética del investigador en una investigación determinada. En tal sentido se puede decir que la ética es una parte de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre lo moral, Cortina 96. Es decir, que analiza el bien y el mal y lo aplica de acuerdo a la situación que se esté en este caso investigando. Y la investigación desde y para la escuela se constituye en una herramienta para mejorar la calidad de las organizaciones. Según González, Erpa y otros en el 2007. Sin duda alguna, al juntar la ética con investigación es un proceso ampliamente complejo que deja visualizar los tres elementos fundamentales que se presentan. En este caso, se hace referencia a la ética. Los conocimientos partiendo desde el conocimiento empírico para llegar al conocimiento científico y siguiendo el método científico impuesto desde la antigua crecia cuando nos hablaban del famoso método deductivo e inductivo para poder generar nuevos conocimientos. Y por supuesto, se incluye en esta investigación. La investigación como un proceso en primera instancia de recoger información, en segunda instancia de analizar esa información y en tercer lugar de producir nuevos conocimientos. ¿Para qué? Para hacer una reflexión de la realidad. Es así que dentro de esos elementos se analiza la realidad, pues tenemos las costumbres, las tradiciones, los valores que inciden definitivamente en lo que es el desarrollo de la investigación educativa, generando en ello cambios y transformaciones que van vinculados a reflexionar, a entender y comprender el papel que representa el entorno en la formación de los estudios. Razón por la cual, en esta ocasión, se quiere mostrar un análisis que se ha realizado en la investigación que conlleva a mostrar los elementos fundamentales de la ética, los conocimientos y, por supuesto, la investigación. Dentro del objetivo planteado para el desarrollo del presente abordaje investigativo, se propuso el objetivo general, generar algunos fundamentos de la ética del investigador para una construcción teórica del conocimiento. Investigación aplicada en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. ¿Qué sucede en este sentido? Pues resulta que la ética, en muchas ocasiones, ha sido cuestionada desde varias perspectivas y quizás es válido recordar en una instancia de acuerdo al devenir histórico, que la ética parte de los postulados de Aristóteles cuando él quiso implementar las cosas buenas y las cosas malas, haciendo analogías de lo que existía para ese entonces, de allí en ocasiones se habla de la ética a Aristóteles. Y por eso es preciso verla y analizarla y reflexionarla, sobre todo ella desde la teoría y la praxis. La teoría nos dice que la ética es una disciplina para otros, una ciencia que concibe como la dedicada a estudiar la moral, los valores y las buenas costumbres. Y si lo vemos desde la parte de la praxis, tenemos que tener en cuenta que en ocasiones las investigaciones se realizan, estas parten para hacer algo que ya se está investigado. Es decir, se crean objetivos, se crean títulos de situaciones que ya fueron investigadas y por tal razón no es necesario volverlo a hacer. Sin embargo, dentro de esta situación, dentro de esta parte de investigación, se generan nuevos conocimientos y es normal, pero hay que tener cuidado en no cerrar la investigación de acuerdo a los intereses del investigador. En tal sentido, en esta ocasión, al referirnos a la parte de la investigación, tenemos que estar claros que es la producción de nuevos conocimientos. Esos nuevos conocimientos estarán dentro de lo que representa la concepción de la antigua Grecia, tal como lo representaban Sócrates, Platón y Aristóteles. Y se decía que el conocimiento era un momento empírico, conocimientos previos y de experiencia, y pueden ser aplicados posteriormente después de ser investigados en conocimientos científicos. En esta ocasión, para abordar el presente trabajo de investigación, se utiliza una metodología de enfoque cualitativo, tal como lo plantea Martínez en 2008. Y asimismo, se toma un paradigma interpretativo que en el 2008 padrón implementa para llegar a entender y comprender cómo se presentan los diferentes procesos. Esto se apoya también en el método hermenéutico. De allí entonces, que debemos decir que la ética contiene un saber por el cual se puede orientar cada una de las reflexiones hacia el bien o al mal, acciones buenas o malas. Ella puede en concreto caracterizar una obra como hábito bueno y entonces se hablaría de virtud o conceder como una transgresión el bien a una idea ética a pesar de que éste esté vigente. Ojeda de López. Entonces, el investigador debe buscar la comprensión del fenómeno y procesos más que la acumulación de datos y asume el método dialéctico de la investigación, reflexión y acción, en el cual partiendo de la experiencia somete a un cuestionamiento y a la reelaboración. De esta manera podemos ver cómo la metodología del presente trabajo conduce a que dentro de este método dialéctico de interpretación de los hechos se pueda generar lo que es la investigación, reflexión y acción. El análisis de la información consistió en primer lugar en hacer un diagnóstico de los documentos de mayor impacto y situación referidos a lo que es la ética y la investigación. Y dentro de ese análisis podemos plantear que los resultados alcanzados muestran la importancia de la ética en relación a la recolección de la información, su procesamiento y su construcción final. Esto nos indica que desde su procesamiento, desde que se aplican los instrumentos, allí tiene que empezar a funcionar la ética con la finalidad de la información que se procesa, esté ajustada a la realidad y a los nuevos conocimientos. Es así que en lo que venimos planteando tomamos tres grandes categorías como ética, conocimientos e investigación y las analizamos cada una de ellas con sus subcategorías. Dentro de lo que es la ética, la reflexión, la ética aplicada, la ética normativa y la metaética. En cuanto a la parte de los conocimientos, se analiza el conocimiento empírico y por supuesto los conocimientos científicos y la investigación. Se analiza desde las tres perspectivas, desde el enfoque cuantitativo y desde el enfoque cualitativo y por supuesto desde el enfoque mixto. Hoy en día existe apoyo de software y aplicaciones de apoyo en los cuales nos vemos en el caso de cuantitativo como el programa SPSS, que nos permite sacar todo lo que son las medidas de tendencia central, hacer correlaciones, por supuesto inferencias y análisis de varianzas, entre otras. Se ha llegado a trabajar con el programa SPSS hasta con tres neuronales. También debemos hacer énfasis en los software que nos permiten a cada uno de nosotros analizar e interpretar la información, como es el Atlas Team, en el cual en esta ocasión estamos apoyando la investigación. Y un elemento de sumo cuidado dentro de la investigación, que es el uso de la inteligencia artificial. Si bien es cierto, la inteligencia artificial tiende a convertir en un recurso para tratar de hacerle la vida más fácil a los docentes, sin embargo, es necesario saber cómo se usa para poder desde un punto de vista utilizarlo dentro de lo que es la investigación, pero de una manera adecuada y no excesiva, que trasgreda la información de los datos encontrados o, en su defecto, trasgreda la esencia que data del objetivo general de la investigación. Por lo tanto, llegamos a las conclusiones y decimos que los instrumentos y las técnicas de reconexión de la información deben ajustarse al enfoque paradigma y método de la misma, lo cual se desprende de los objetivos tanto general como específicos de las categorías pares. Eso nos lleva a visualizar todo el camino de poder concluir que si aplicamos la ética, la normativa, la metaética en un proceso de análisis, interpretación, vamos a lograr obtener conocimientos científicos, que es lo que se pretende alcanzar. De allí que es pertinente señalar que dentro de este objetivo general propuesto dice generar algunos fundamentos de la ética del investigador para la construcción teórica del conocimiento, pudiésemos estar hablando de un fundamento epistemológico, un fundamento ontológico y un fundamento noticiológico. De acuerdo a los elementos, se presentan las referencias y la idea con estos aportes es también abrir expectativas e intereses a cada uno de los investigadores en función a generar nuevas investigaciones, teniendo como base la que se está presentando. Muchas gracias.